Y una avionetica pa' mover to'a la semana Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Que quieren caviar y me la piden en la... No quiero amor, quiero marihuana Y una avionetica pa' mover to'a la semana Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Ya no quiero amor, quiero marihuana Y una avionetica pa' mover to'a la semana Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Que quieren caviar y me la piden en la cara Pero la noche sin ti suena extraña La fama se acuerda en mi cama Hacenme la muerte en rico toda la noche a la despacho colombia Chabar, quiero el chabar Ya no quiero amor, quiero marihuana Y una avionetica pa' mover to'a la semana Dos colombianas, dos venezolanas Ya no quiero amor, quiero marihuana Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Que quieren caviar y me la piden en la cara Ya no quiero amor, quiero marihuana Y una avionetica pa' mover to'a la semana Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Que quieren caviar y me la piden en la cara Ya no quiero amor, quiero marihuana Y una avionetica pa' mover to'a la semana Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Ya no quiero amor, quiero marihuana Ya no quiero amor, quiero marihuana Y una avionetica pa' mover to'a la semana Dos colombianas, dos venezolanas, dos cubanas Y una avionetica pa'wear to'a la semana